Hola Virgo, un cordial saludo y bienvenidos a Tania Tarot, vamos a hacer la lectura de los ex así que te doy la bienvenida Virgo, vamos a hacer la lectura, vamos a comenzar con la energía de las cartas de los Yosen, vamos a ver la energía de esta persona, la energía de ambos y la energía de Virgo, vamos a verla para correlación del ex, vamos a ver la energía de esta persona, la energía de ambos, tu energía Virgo bueno Virgo, la energía que tú tienes en este presente es una energía de muchas veces no tienes las cosas claras con esta persona hay un momento en este momento de tu vida de enfocarte en otras áreas de tu vida que te causen estabilidad, que te causen plenitud para otra energía que las cartas nos están diciendo con la carta de las proyecciones es que tú todavía no tienes las cosas claras, cuál es el desenlace o qué es lo que esta persona realmente siente por ti o llegó a sentir en un momento dado sentirte que las cosas como no haber entendido una situación donde tú te proyectabas con esta persona a futuro pero las cosas se fueron como que cada vez no siendo tan claras siento que se perdió esa claridad o esa ligereza de comunicación que existía o de decir las cosas en el modo pleno hubo como esta percepción que tú tuviste de esta persona de que las cosas como que la persona deja de tener la visión conjunto contigo clara y empieza a actuar de una manera un poco distante o cambiante erráticamente la persona tiene la energía de la carta del loco y la carta del aislamiento muchas de estas personas que estamos viendo es una energía de arrepentimiento siento una energía de estar en un proceso de muchas lágrimas es una persona que te piensa mucho desde la distancia para otros te percibe como que ya tú has iniciado tu vida o te percibe que ya tú has dado ese salto o que vas mucho más adelantado o adelantada de olvidar a esta persona que es esta persona contigo las decisiones de esta persona fueron totalmente claras que es una persona que no importa la verdad que tenga actúa de manera impulsiva es una persona que dejó de tener claro o nunca tampoco tuvo claro el norte o las consecuencias de estas acciones de sus idas y vueltas y de también muchas situaciones de mentiras me hablan mucho el reflejo del presente del cambio que siente esta persona que para muchos es una persona que te piensa con mucha intensidad y otro de ustedes están en este momento tratando de salir de una situación con esta relación tratando de enfocarse en otros aspectos de su vida ustedes están tratando quizás proyectándose hacia un objetivo, hacia alguna meta hacia algún propósito o alguna decisión que ustedes estén tomando pero lo están tomando de manera direccionalmente hacia esa dirección de manera clara de la parte de ustedes lo que no tienen en la parte claro es qué pasó con esta persona si había tanto amor si era una conexión muy intensa donde hubo mucha plenitud donde hubo mucho amor y siento la energía de esta persona que está en una situación de sufrimiento de llanto por sus propias decisiones quisiera volver claramente lo estoy viendo la carta del loco es alguien que si quisiera nuevamente lanzar a la comunicación porque mueve mucho los sentimientos y esta persona siento mucho el arrepentimiento con respecto a la situación como lo hizo que hizo o como actuó en un momento dado para muchos siento que ustedes ni supieron de esta persona o que esta persona los dejó de una manera muy inmadura haciendo también acciones también muy inmaduras me dicen en las cartas que prometió muchas cosas de las cuales nunca las viste cumplir más sin embargo las prometía por otros siento que cumplía estas promesas pero luego venía estos cambios de desánimo o de ánimo y se marchaba era como que no sabía ciencia cierta que quería para su vida en un momento dado puede ser que por un tiempo estuvo así y luego siento estos cambios de actitud que hoy en día tiene la carta de la soledad quisiera decirte muchas cosas pero no no encuentra la manera de acercarse también siento esta energía y hubo muchos sentimientos pero también hubo muchas discusiones pensamientos con respecto de ti sentimientos no tuve la situación impedimentos en este momento bien tienes el haz de oro voy a preguntar ok y tienes la energía de el haz de oro en tu lectura la energía para la energía que yo estoy viendo es veo capricornio gemelis liberacuario veo aries leo sagitario muy fuerte en tu lectura muy fuerte leo muy fuerte cáncer tauro virgo capricornio también muy muy fuerte en tu lectura y muchos elementos fuego también en tu energía la persona que yo estoy viendo es una persona que tiene mucho desde el pensamiento sabe que existió una tercera energía o una tercera situación existieron varias situaciones dentro de la relación que fue deteriorándola pero me dicen también que lo que toma esta decisión final de deterioro es la energía de tomar la decisión de trabajar en lo oculto con alguien tomar una decisión para otro de lanzarse hacia nuevas experiencias o a también como querer estar un tiempo en soledad o darse su tiempo en soledad para seguir en su vida en sus propios proyectos me hablan de una persona quiero confirmar esta carta si mira me hablan de una persona me hablan de una persona que para muchos desafiaba mucho desafiaba mucho la autoridad era una persona también que tenía problemas para mantener o retener un trabajo tenía también cambios de comportamiento situaciones también este a modo emocional también y detonantes también que siento que no a veces lograba una estabilidad en el trabajo o también siento esta situación de a veces ser un poco incrédulo al mundo espiritual me preguntas esta persona en este momento se encuentra solo o sola y está como buscando sus propias respuestas de qué es lo que siente por ti de las situaciones en cómo pasaron de las situaciones en que falló tiene muy presente el pasado tiene muy presente para otros si tuvo los hijos contigo esta persona también te ve como alguien que fuiste muy importante en su vida que aportaste estabilidad que aportaste espiritualidad que sintió contigo la estabilidad que nunca tuvo y es como que siento esta energía de una persona que no encuentra la manera de comunicarte el arrepentimiento y desde el pensamiento es constante querer trabajar con ustedes pero veo esta energía de estar solo de estar a la distancia de estar mirándote y una situación también para otros como esta persona buscando sus propias respuestas dentro de sus propias situaciones personales porque esta persona sigue actuando como actúa porque siempre tiende a sus propias acciones a alejar a los demás cuando a veces quizás esta persona lo hace a veces consciente y a veces siento también que tiene actitudes inconscientes que las hace que eso es parte también de estar en este momento en un análisis y sobre todo te tiene muy presente Virgo en este momento en el pensamiento los sentimientos de esta persona es un sentimiento de sentirse en este momento que puede ser que en su vida secular todo esté funcionando o marchando bien a modo general pero en el aspecto del amor el 9 de copas nos habla de tener esa insatisfacción de no tenerlo todo de extrañar algo de que todo lo que tiene en este momento no es tan importante sin esta última copa que hace falta y es la copa que nos habla de los sentimientos que tiene contigo del encuentro de la reconciliación de nuevamente conectar con tu energía de sentir muy presente últimamente me dicen que en este último mes esta última semana también para otros es como que ha existido este pensamiento constante y hay pensamientos intensos sobre sobre todo vivencias intimidad y la intimidad que tenían las vivencias recuerdos que ustedes de compartir también situaciones de viajes que también que quedaron inconclusos o de recuerdos de viajes que también ustedes vivieron momentos épicos dicen las cartas que los tiene muy presentes y es eso que no puede conectar con nadie más y es eso que no tiene en este presente y es eso lo más que extraña y es en este momento la carta de la insatisfacción emocional es lo más que predomina en sus emociones que tiene tu persona que es lo que está en la parte de su subconsciente miedo al rechazo orgullo muy presente tiene una situación de querer ejercer presión y siempre también tiende a hacer eso indirecto o directamente lo hace consciente o subconscientemente siempre busca la forma de llamar la atención o de manipular tiene miedo al rechazo con respecto de ti ¿qué es lo que sientes tú? pues tú tuviste que darle la espalda porque no te sentiste apreciado porque no te sentiste valorado porque sentiste que estaba dando la importancia quizás al trabajo quizás a otra persona quizás dejó de ver las cosas contigo iguales y sientes un momento dado invertir en otro lugar o prestar atención en otro lugar familia personas una tercera energía puede ser que me dicen las cartas que esto ya no está siento la energía de que esta persona le dio la espalda literalmente ¿por qué? porque esto es lo que tenemos aquí tu persona le dio la espalda a alguien o algo de lo cual en este momento ha tomado una decisión el 3 de basto nos habla de decisiones que ya se han tomado finales y firmes y de las cuales dio la espalda y no va a virar hacia atrás son decisiones que puede ser para soltar a alguien a acercarse también directamente a ti a buscar esta reconciliación siente muy conectado la energía contigo ha estado un momento de tratar de buscar este equilibrio para tomar la decisión que conecta dentro del sentimiento el pensamiento y la acción es como unir estos 3 elementos dentro de esta persona para dar un paso firme y estable viene alguien a buscar esta estabilidad emocional contigo también y para ello tiene que tomar una decisión o ya la tomó literalmente de que es de soltar a alguien definitivamente una situación también que le preocupaba un obstáculo que también estaba entre tú y esta persona que toma la decisión eventualmente también para otros ustedes claramente le han dado también una espalda a la situación donde no están trabajando esto porque para otros ustedes están en este momento enfocándose en otros aspectos de la vida de ustedes hay situaciones también de dinero que también para otros pasó con esta persona e invertiste también mucho tiempo esfuerzo o dinero también en esta relación ¿qué es lo que esta persona te quisiera decir? ¿qué te quisiera decir tu persona? esta persona te quisiera esta persona dice que todavía tiene mucha atracción contigo sí lo vimos que esta persona en un pasado te culpó de muchas de la culpa de la relación que siente que tú te estás alejando de esta persona y que realmente tú estás mucho más adelantado en olvidar a esta persona que te ve como que tú estás como dando más te estás dando más oportunidades al amor que esta misma persona que esta persona el aspecto emocional de esta persona sabe que siempre es la persona que a veces dañaba esta reconciliación o estas oportunidades que todavía te siente a pesar de estar distante todavía siente esta conexión lo vimos con la carta de las de copas y que todavía esta persona siente bastante intensamente una fuerte atracción a pesar del tiempo contigo vendrá o no vendrá una comunicación hay mucho silencio en este momento todavía hay una situación que esta persona está en lo oculto tratando de solucionar con la carta de la sacerdotisa que tú desconoces que en este momento hay una situación de batallas que está en este momento esta persona atravesando que hay alguien también para otros que esta persona quiere soltar y se le está haciendo muy complicada la situación con esta persona porque se han levantado las guerras para que tu persona no suelte a esta persona también me dicen y otro siento que también puede ser una madre o alguien en el aspecto de control sobre esta persona que le ha planteado ya el conectarse o el buscarte y siento que esto ha levantado también situaciones contra tu persona si te buscara tiene que lidiar con una situación y siento que las cartas nos hablan de el carro y el sol leo posiblemente muy fuerte y cáncer pero nos dice que viene un éxito rotundo de que esta persona quiere volver a buscarte el carro nos habla de comunicaciones de que alguien quiere volver a conectar con tu energía de que siente la situación en este momento mucho más clara por eso va a tomar esta decisión y que quiere nuevamente obtener contigo una estabilidad a largo plazo quiere recuperar los hijos la familia quiere también cumplir en esta parte de su vida con hacerte feliz con tener una familia entre ustedes propia siento que es alguien que quiere estar en este momento en total en total control de las emociones y de las decisiones al momento de tomar esta decisión siento que no va a mirar hacia atrás también esta persona cuando tome esta decisión por la familia por el amor me dicen las cartas y todos estos obstáculos el sol nos habla de que estas personas estos obstáculos emocionales también estos miedos de se acercarse o no de sentir también que puede haber competencia dentro de la vida de Virgo en este momento que también amerita como una tomar decisiones en control siento que quiere comunicarse directamente para para aclarar muchas situaciones que entre ustedes vivieron y el sol nos habla de aclarar las cosas para poder encaminar nuevamente esta relación en el carril correcto en la dirección correcta que en otra de las situaciones esta persona no lo hizo se ha aislado últimamente siento esta energía de aislarse de estar en un proceso de entender las cosas en su soledad y aunque esté a veces siento que aunque esté también conectando o estando en una situación de muchas personas o que se rodee de muchas personas siento que hay mucha soledad dentro del interior de esta persona que solamente esta persona puede contestarse a sí mismo y en este momento no veo a nadie que esté esta persona hablando sobre ti siento que lo está manejando desde la soledad y dentro del interior ¿viene comunicación o qué consejo de los sentimientos si las cartas nos dicen que quizás muchos de ustedes se van a dar una oportunidad puede ser que cierren capítulos también y este ocho de copas se haga literalmente de no dar más oportunidad y comenzar este carro con una nueva relación y dejar estos problemas con esta relación atrás que también ustedes están en un momento de aprendizaje de mucho silencio de quizás también tener algún proyecto en lo oculto alguna situación o algún nuevo amor que todavía no ha salido a la luz también para otros y las cartas nos dicen que viene alguien a buscar un perdón vas a estar conectando con tu alma gemela y tu alma gemela te va a conectar con esta sinceridad si es esta persona tu alma gemela es como tu propia alma va a conectar con la sinceridad de esta persona si es sincera esta reconciliación este sol esta estabilidad esta vez trabajar en conjunto y no cada uno halar por su lado nos hablan de un perdón que se necesita para nuevamente integrar estos sentimientos y dejar atrás todas estas inseguridades y todos estos miedos así que sí siento que esta persona se va a estar comunicando con ustedes y siento que esta es una energía que viene a buscar un perdón una reconciliación porque esta persona siente que tú eres su alma gemela y por eso es que esta persona quiere nuevamente volver a trabajar en esta energía pedir un perdón y buscar